El fentanilo es un fármaco con una estructura química muy parecida a la de la morfina, otro medicamento que también se encarga de bloquear los estímulos relacionados al dolor en el cuerpo. Este analgésico, que ha provocado una crisis de adicción y muerte al norte del continente americano, cuenta con la siguiente estructura química. Esta es una molécula de fentanilo. La materia prima de la cual está hecha es a base de nitrógeno, oxígeno y otro elemento principal. El fentanilo es una molécula orgánica como muchas otras que nos rodean, como la acetona, como el gas LP, como el ácido acético del vinagre y estas moléculas, incluida el fentanilo, están basadas en un elemento principal. Este elemento principal es el carbono. De acuerdo con el doctor Torres del Instituto de Química, el fentanilo que se utiliza en la industria farmacéutica y el que se utiliza para fabricar drogas, tienen la misma estructura. La única diferencia que yo le encontraría sería, por ejemplo, en la pureza, dado que en la industria farmacéutica, pues normalmente se lleva un estricto control de calidad en la producción de este tipo de moléculas. En cambio, en la clandestinidad, pues ese control no se lleva a cabo. Fue en Bélgica, por los años 50 del siglo XX, que se tiene registro de la primera síntesis o fabricación de fentanilo. Se desarrollaron muchísimos programas con la idea de buscar nuevas moléculas, muchas de ellas derivadas de la morfina, así se encontraron varias, incluidas la heroína, pero también se buscaron de manera 100% sintética otras moléculas similares a la morfina. Fue así que se llegó al fentanilo en esta búsqueda de nuevas alternativas, de nuevos analgésicos y es tan activo que simplemente, por ejemplo, ustedes afilan un lápiz. Imagínense que introducen la punta del lápiz sobre una taza de harina. Entonces, lo que lleguen a tomar con la pura punta, con el puro carbón de esta harina, si fuera fentanilo, sería suficiente como para producir la muerte de una persona. El consumo no controlado de fentanilo, ya sea solo o combinado con otras sustancias, tiene efectos graves en el cerebro y en las funciones vitales. Por ejemplo, genera aletargamiento, confusión, problemas para respirar y pérdida del conocimiento. Es por todas estas razones que los especialistas en salud y química de elementos coinciden en la importancia del consumo legal y controlado del fentanilo.